Pedro, ¿tenemos actividad deportiva este fin de semana? Hola, sí compañero. Este fin de semana estaremos jugando los octavos de final a partir de las 13 horas en el Polideportivo Municipal. Estaremos jugando los octavos de final y los invitamos a toda la comunidad para que asistan a ver el campeonato que ya está llegando a su finalización. Y el domingo a las 13 horas estaríamos jugando los cuartos de final y también los equipos de seño estarían jugando, también en el gimnasio municipal de Río Turbio. Gracias por ver el video.